Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 y estamos en este nuevo video de MS9 Opinion para hablar de lo que dejó los octavos de final de la Copa Libertadores tanto la ida que no hice video como la vuelta, se demoró un poquito pero acá estamos para analizar lo que dejaron esos partidos y sobre todo para opinar también de lo que viene en cuarto de final Si bien fue uno de los últimos partidos que se jugaron fue el primero de la llave de octavos entre Racing y Atlético Nacional un Atlético Nacional que venía con el resultado a favor a Avellaneda después de ganar 4 a 2 y de demostrar yo creo todas las falencias de Racing en defensa como lo hizo en Colombia con jugadores rápidos como Cantera por ejemplo el uruguayo que terminó marcando dos goles y había empezado ganando además 3 a 0 después los dos penales que le dieron a Racing que los convirtió Piovin llegó el cuarto de Cantera para el 4 a 2 y Racing acá la gente sabía que se tenía que hacer fuerte llenó el cilindro, alentó sin parar y sabía sobre todo yo creo que tenía que hacer ese gol antes del entretiempo que llegó gracias a la calidad Roger Martínez, uno de los mejores refuerzos del fútbol argentino sin lugar a dudas después Racing bueno con ese gol yo creo que se calmó un poco y no le dio lugar al Atlético Nacional a esos contraataques que estuvo por ahí en Colombia con los pocos que tuvo el verdolaga Racing estuvo bien sólido sobre todo con la vuelta del chileno Arias en el arco de la academia y después sí yo creo que en el segundo tiempo hubo una gran ventaja futbolística que hizo que Racing se ponga 3 a 0 con el gol de Ojeda sobre todo muy lindo el pibe que está sumando sus minutos en la academia y que demuestra lo que es darle lugar, darle rodaje a las juveniles está siendo muy importante tanto para Boca como para Racing en este caso que les dio el gol con el que Racing empata la serie después llegaría el gol en contra de Aguirre no mucho más para Atlético Nacional que se queda en el camino yo creo que justamente uno lo veía en la previa y lo dije incluso en los videos de los porcentajes que di en estos octavos que Atlético Nacional empezó con todas las Libertadores clasificándose primero con un Dorland Pavón que fue figura y que no jugó los octavos fue arrollador y después las últimas dos fechas de la fase de grupo se quedó incluso perdiendo contra Patronato y después esta llave merecido triunfo y clasificación de la academia que espera nada más y nada menos que a Boca del cual ahora hablaremos un Boca como vemos en las imágenes con la importancia de Barco Romero si bien ya hice análisis y lo pueden ver en los videos estuve en el Gran Parque Central en la ida y opiné y estuve en la bombonera en la vuelta y también hice un video opinando lo pueden ver en profundidad ahí yo creo que el error nace sobre todo de Almirón de que Boca no pueda definir la serie antes aunque claro, uno al igual que Atlético Nacional Racing cuando tiene un partido donde los dos equipos tienen el parche dorado acá que quiere decir que por lo menos ganaron una Libertadores es ya para sentarse a ver y uno sabe que va a ser entretenido no importa como vengan los dos equipos la cotización del plantel de los dos puede haber partido Nacional es un equipo con muchísima historia en la Copa Libertadores ganó en tres oportunidades esta Copa y no iba a ser fácil en el estadio Gran Parque Central se hacen muy fuertes y además empató los dos partidos que tuvo contra Inter de Puerto Alegre en su grupo está bien, estaba Rochette, estaba Pereiro y otros jugadores que se le fueron yendo al bolso pero llegaba esta serie disminuido quizás en la ida sin que pueda jugar Damiani con otra formación a la que plantó Álvaro Gutiérrez en la vuelta yo creo que se plantó mejor porque en el primer tiempo Nacional tuvo sus chances con la contra sobre todo y después, bueno, la jerarquía que tiene Boca más unos buenos minutos en el primer tiempo sobre todo el golazo de Meretiel fue con una construcción que creo que es lo que busca Almirón ahí en todo eso que pasó terminó 1-1 el primer tiempo después del segundo tiempo Boca fue más tuvo para ponerse 3-1 en reiteradas ocasiones hasta que llegó el empate del color Ramírez y los penales Boca con su entrenador de arqueros que es galloso, que es un crack lo hizo ya en su momento con Rossi algunos penales que atajó Javi García por campeonato por Copa Argentina y ahora con Chiquito Lomero incluso lo viene haciendo desde Orión está bueno eso que Boca a pesar de haber tenido tantos técnicos mantenga a su entrenador de arqueros que es súper efectivo y que hace que gane esta tanda de penales tan importante en definiciones de mano a mano sobre todo de Libertadores cuando se tiembla todo al patear y se vio en otras series que marcaron estos octavos de final Boca como decíamos se enfrentará nada más y nada menos que a Racing un cruce donde se eliminan los argentinos los únicos dos que quedaron en la copa va a ser muy duro porque es ahora en pocos días solo va a haber una fecha de la copa de la liga argentina antes de ese partido yo creo que tanto Racing como Boca con sus nuevos refuerzos no van a poder tener el tiempo que sea necesario para llegar bien afianzados van a tener que arriesgar en muchos nombres de los que jugarán la ida en la bombonera como también la vuelta en Racing porque no va a haber muchos partidos como digo hasta antes del duelo pero en lo que demostraron en octavos los dos yo creo que van a tener que trabajar mucho sobre todo Racing en defensa y Boca quizás un poquito a definirse al mirón que quiere para Boca y entender que no pueden jugar todos como yo creo que pretendió y que fue el gran error quizás en la vuelta contra Nacional un Nacional que como digo dio pelea y viene representando a Uruguay en estos últimos años de la copa Libertadores es y las estadísticas lo dicen el único que se mete en estas instancias de copa Libertadores por lo menos después en Sudamericana es otra historia pero Boca y Racing definirán quien llega a la primera semi de esta copa Libertadores la verdadera sorpresa callándome a mí incluso que no le había puesto un porcentaje muy alto de que pase la serie fue el Deportivo Pereira el equipo de Alejandro Restrepo y puse estas tres imágenes que fueron las representativas quizás de una serie que la empezó ganando en Colombia 1 a 0 cuando muy bien el conjunto colombiano yo creo que tuvo para hacer muchísimo más goles llevar una diferencia más holgada en la ida cuando se enfrentó a Independiente del Valle que estuvo muy desconocido en la ida incluso el gol viene por un error de su arquero que fue figura en la fase de grupos así que Deportivo Pereira llegó con un 1 a 0 a favor a Ecuador también todos pensamos bueno Independiente del Valle lo da vuelta fue un sometimiento futbolístico por parte del club ecuatoriano sobre todo en el primer tiempo cuando llegó el gol de Hoyos tempranamente a los 6 minutos y después empezó a agarrar goles y uno ya veía y decía bueno o van a penales o puede el conjunto colombiano empatarlo nada más y nada menos pasó este hecho gracioso no sé si llegan a ver después vean las imágenes cuando un jugador de Independiente del Valle lo lleva puesto al restrepo y se cae de cabeza al piso creo que lo terminaron amonestando tanto al restrepo como al jugador yo creo que en el segundo tiempo ya se acomodó un poquito mejor Deportivo Pereira para asegurarse su arco que no le haga más goles y salir al contraataque de hecho de contra llegó el gol de Angulo muy particular la definición de afuera del área colocándola ante la débil reacción de Wellington Ramírez que yo creo que como le digo tuvo error en la ida y desde ahí se metió atrás el colectivo atrás del conjunto colombiano aguantando hasta que llegó el penal a favor de Independiente del Valle pensábamos que no íbamos a penales porque ya era sobre el final el penal que tenía la oportunidad de empatar la serie el conjunto ecuatoriano y la tiró por arriba a Hoyos que además se había agrado un gol increíble también al inicio del segundo tiempo con el arco solo así que yo creo que fue una de las figuras de esta serie en lo malo Hoyos porque bueno si bien hizo el gol al principio terminó errándose estas dos oportunidades claras junto con Angulo y Restrepo que está tirado en el piso Deportivo Pereira hace historia siendo debutante metiéndose en cuarto de final nada más y nada menos lo espera Palmeiras tiene que definir el San Pablo pero nos damos cuenta con esta serie nomás que no hay imposibles para el conjunto colombiano y del otro lado esta Palmeiras decíamos el último en ser bicampeón de esta Copa Libertadores de América ya que Flamengo no lo podría hacer porque quedó afuera con Olimpia después hablaremos también de esa llave pero puse una imagen de la ida donde Palmeiras jugó con la tercera equipación un verde fosforescente característico al verde oscuro donde lo hace siempre y ahí ya marcó la serie ganando 1 a 0 con el ya histórico Rafael Veiga el verdadero que se mete nuevamente en cuarto nuevamente eliminando por tercera vez consecutiva en esta competencia de Atlético Mineiro que ella es la bestia negra sin duda del galo que en la ida para mí salió a especular no jugó bien siendo que era local yo creo que merecido triunfo de Palmeiras en la ida si bien tuvo sus chances el galo con los jugadores de jerarquía que tiene pero Palmeiras tuvo mucho más chances jugó mucho mejor y en la vuelta fue un partido parejo muy trabado en la mitad de la cancha chances para los dos pero no pudo revertir la situación el conjunto de Felipao Palmeiras para mí el mayor candidato a ganar esta copa por su juego por la jerarquía y por lo que ha conseguido en estos últimos años veremos qué pasa porque esta copa siempre nos demuestra que puede haber sorpresas y puede haber más la primera llave de octavo del otro lado del cuadro fue Bolívar Paranaense con la gran figura de Ronnie Fernández en todo lo que fue la serie una serie que fue de película porque ganó 3 a 1 Bolívar en La Paz donde se hizo fuerte encima había empezado perdiendo 1 a 0 lo dio vuelta se fue con un 3 a 1 a Brasil cancha de Cepa Sintético donde también es difícil jugar le robaron se puede decir porque perdió 2 a 0 pero le anularon un gol que para mí era lícito la verdad que no sé qué cobró el árbitro raro de que por segundo año consecutivo es favorecido Paranaense yo lo digo como neutral no tengo nada contra los clubes brasileños ni nada segundo año porque también me pareció aquella vez que a estudiantes el año pasado le habían arrebatado la posibilidad de clasificar en aquel enfrentamiento bueno ahora a Bolívar le quitaron este gol habían acusado de empujón que lo desatabiliza yo la verdad que no veo se ve el contacto mínimo pero no para desatabilizar propio del juego en fin fueron a los penales en una llave como dije en La Paz Bolívar dominó el juego en la vuelta lo hizo Atlético Paranaense merecida empate yo creo más allá de la polémica y en los penales todos patearon bien hasta que llegó el momento de Thiago Heleno el experimentado defensor del conjunto Atlético Paranaense que dio en el travesaño y así pudo clasificar el conjunto de La Paz que espera nada más y nada menos que al Inter de Porto Alegre por el lado Atlético Paranaense se quedó con las manos vacías incluso teniendo a la joven promesa que es increíble lo que juega Víctor Roque lo vengo diciendo desde la fase de grupo lo compró el Barcelona lo dejó para esta llave lamentablemente para él no pudo ser ni clasificar lo mismo que Arturo Vidal que había llegado para estos octavos como decíamos se espera del otro lado Inter de Porto Alegre que yo creo que la principal ventaja que tuvo fue definir de local porque en la ida en el Monumental ante 86 mil personas fue una cosa y después de la vuelta en el Beira Río con toda la gente alentando fue otra muestra lo importante que es hacer una buena fase de grupos el conjunto de Caudet como decíamos y lo dije en otro video mientras estaba en Uruguay analizando River hizo un muy mal partido en el Monumental más allá del gol de Valencia que lo dejó con vida y de lo que fue la actuación de Lochet fue el gran salvador de la serie sobre todo en la ida atajando muchísimas pelotas River con los dos goles de Pablo Solari se iba a Brasil esperanzado yo creo que de Michelis erró por ahí el planteo intentó cuidarse más quizás sin la pelota dándole la pelota a Inter y eso lo terminó perjudicando se desbloqueó el partido con un gol de Gaby Mercado después Inter se ponía 2 a 0 parecía que ya clasificaba con aquel gol de Alan Patrick hasta que llegó el descuento de Robert Roja en el partido que empataba la serie que lo mandaba a penales la verdad que los penales todo lo que patearon lo hicieron de 10 los arqueros de hecho no atajaron ninguna después dieron el palo aquel penal primero del uruguayo de pena después de que Solari le pegue con los dos pies y el travesaño de Robert Rojas terminó definiendo la serie el MVP que fue Rochet e Inter se mete a cuarto yo creo que me ha decido porque estaba la serie para los dos muy merecido que hayan ido a penales porque el partido de ida fue para River el de vuelta fue para Inter y esto es así se tiene que definir de alguna manera e Inter estuvo certero en los penales así que se queda con las manos vacías el campeón de Argentina un de Micheli que se quedará con un plantel muy largo quizás para solo convertir la copa de la liga y las finales que le queda jugar contra Boca porque se quedó afuera de la copa argentina también así que deberá ver cómo continúa y cómo maneja el plantel el entrenador millonario por el lado de Inter como decíamos debe visitar la altura de La Paz en el primer partido para recibirlo de nuevo en el Beira Río a Bolívar yo no creo que sea accesible y sobre todo también deberá ajustar algunas cosas Inter y darle ahora veremos cuando vaya teniendo más rodaje los refuerzos que son de pura jerarquía y lo vimos como Ener Valencia a Charles Aranguis y nada más y nada menos que Rochette y otro cruce que fue para mí parejo en cuanto respecto al juego bueno en el resultado si bien terminó 3-1 el global a favor de Fluminense fue el de Fluminense argentino acá pongo la mayor polémica que fue el patadón de André a Thiago Nuz en el Maracaná cuando Argentinos todavía estaba en partido debió ser expulsado solo fue amonestado por el árbitro Herrera que no tuvo buen arbitraje se dejó llevar por los cruces lo hizo muy largo al partido la verdad que no me gustó para nada el arbitraje de Herrera con lo que había sido incluso y que también había hablado en otro video la lamentable ida para argentinos ya que tuvimos la lesión de Luciano Sánchez con todo el partido de ida que fue un caos por esa lesión y además para argentinos porque le habían expulsado a Martín Arias tuvo que quedar heredia y se lo empatan sobre el final un partidazo que había hecho argentino y que tenía para ganarlo por más creo cuando iba a 1-0 sobre todo tuvo la mayoría de las chances después de eso selecciona la Anzilota antes del partido de vuelta debe Acosta debutar en el arco de argentinos con muchas complicaciones llegó el bicho pero hizo para mí un buen partido en el Maracaná lo termina ganando Fluminense yo creo que porque tiene más jerarquía y porque supo aprovechar las que tuvo si bien los dos goles ya fueron sobre el final sobre todo el segundo fue sobre la hora yo creo que argentinos hizo un partidazo estuvo ahí de los penales por lo menos yo creo que si pasaban a penales quizás tenía más chance de pasar por estos partidos como son pero la verdad que es meritorio todas las libertadoras que hizo el bicho plantándose en la fase de grupo también contra Corinthians y se va perjudicado como dije pero con las manos vacías Fluminense que había empezado como uno de los candidatos de esta copa se fue cayendo también en su rendimiento y cuando todo parecía que teníamos clásico Carioca y que sí o sí tenía que llegar Fluminense a cuartos del otro lado pasó Olimpia que será un lindo cruce también el de Fluminense y Olimpia para determinar quién pasa Cenes y la última llave como mencionábamos de este octavo final fue Olimpia Flamengo el equipo del presidente la Comebol que logró su pase para jugar contra Fluminense merecido pase por lo que hizo yo creo que en los 180 minutos porque en el Maracaná se plantó muy bien más allá de perderlo con el gol de Bruno Enrique yo creo que Flamengo tuvo muchas dudas en lo que fue ese partido hubo un travesaño muy claro para el expreso de Cano después yo creo que en la vuelta fue otro partido Olimpia salió con todo aunque llegó otro gol de Bruno Enrique que lo ponía 0-2 abajo en la serie lo pudo dar vuelta yo creo que en principio por el empate rápido de Torres pero después de lo que fue de segundo tiempo Olimpia jugó muy bien y eso hizo que logre la merecida clasificación con el 3-1 primero los 2-1 lo llevó a penales con el gol de Ortiz después con el gol de Bruera se aseguró la clasificación fue una caldera en el estadio de defensores del Chaco para que el equipo de Francisco Arce haga historia una vez más en la Copa Libertadores un equipo que es histórico en esta competición que la supo ganar tres veces que llegó a la final en todas las décadas desde que se disputó y que quiere más y quiere arrasar con otro carioca por el lado del Flamengo está en duda la continuidad de San Paoli hubo problemas cuando aterrizaron al Rio de Janeiro claro que la gente quería jugar el clásico carioca quería jugar contra Fluminense pero no pudo ser para el último campeón de la Copa Libertadores habrá un hermoso igual Olimpia Fluminense en estos cuartos este fue el video hasta acá después haré los porcentajes ya cuando se acerquen más las fechas para mí que tienen de pasar cada una de las llaves yo creo que la más pareja es la de Boca Racing y la de Olimpia Fluminense aunque creo que la más pareja de esas dos es el partido entre argentinos porque como dije al principio no se sabe cómo llegan tienen muchos refuerzos nuevos muchos nombres nuevos y sobre todo técnicos que son de querer sorprender todo el tiempo como Gabo y Almirón así que veremos después haremos el video de los porcentajes espero que les haya gustado este video nos vemos en la próxima que estén muy bien